Hola hermosas, espero que estén súper súper bien el día de hoy y bueno chicas, el día de hoy quiero traerles la reseña o primera impresión sobre esta base de maquillaje que es la Covergirl Outlast Save Fables 3 en 1, ¿sale? En cuanto empiecen a poner el maquillaje les voy a decir lo que promete esta base en su página y aquí en el botecito, se los voy a estar mostrando tal cual chicas, pero primero quiero darles ahora sí que como que un aviso, no sé y espero de verdad que solo en la cámara o yo en la pantalla me esté viendo como que muy roja o una luz muy rara, en realidad yo me veo rara, espero que de verdad solo sea en la pantalla que yo lo veo y que salga bien, pues ahora sí que una vez que lo pase a la computadora y que se lo suba, porque chicas no estoy grabando con mi cámara convencional, ya anteriormente en otros videos, creo que en cada video les comentaba que he estado teniendo muchos problemas con el autofocus y es que si el lente se me dañó, no sé por qué razón, pero el motorcito del autofocus se me descompuso, entonces la tuve que mandar a arreglar y por más que les pedí que me lo hicieran así como que lo más rápido posible que me la entregaran, sí está un poquito difícil porque me dicen que tienen mucho trabajo, bla bla bla, entonces bueno, ahorita chicas les voy a estar grabando con esta cámara que yo sé que no tiene la misma resolución que la otra, pero de igual manera creo que si graba en 720, que también viene siendo alta definición, espero de verdad que una vez que lo pase no se vea como yo lo estoy viendo en la pantallita, pero que sí se los quiero decir porque creo que los voy a subir entre dos o tres videos con esta cámara, espero que no más, por si ven un poquito rara la resolución o que no sea la misma chicas, entiendan el por qué, la verdad sí, ahora sí que no depende de mí, pero bueno chicas, si quieren saber más acerca de esta base de maquillaje, no dejen de ver este video, ¿sale? Muy bien hermosas, pues vamos a comenzar, ¿sale? El día de hoy les traigo la reseña acerca de esta base de maquillaje, como pueden verla, es la Covergirl Outlast Stay Fabulous 3 en 1. Y esto chicas, aquí dice que es como con terminado en polvo chicas, o a la sensación me parece, es como si terminara como que en polvo, ya trae un primer incorporado y también actúa además que como base de maquillaje, como corrector, entonces por eso dice que es 3 en 1. Está muy bien chicas porque trae un factor de protector solar del 20, para que lo tengan como referencia yo soy el 825 o ese fue el que me compré que sería el más claro, que a lo mejor en este momento no me va a quedar pues del todo bien porque regresé de la playa y estoy un poquito más bronceadita de lo normal, pero bueno, vamos a ver, a lo mejor y me queda bien y a lo mejor está un poquito más oscuro, más claro, no sé. En la página chicas dice lo siguiente, Si a ti te gusta el terminado simple de polvo, esta es tu base de maquillaje. Covergirl cubre como una base líquida con terminación en polvo pero muy ligera. Dice que su fórmula chicas, está creada para aquellas personas que sufren acné o que tienen su piel con tendencia acné, piel grasa, piel mixta, etc. Y que no saca ningún tipo de brote, que eso es excelente. Su fórmula no cubre poros o no tapa poros, brindándote una sensación ligera. Te va a dar un acabado tan ligero que no te vas a sentir maquillada durante todo el día o te vas a sentir muy, muy cómoda, ¿sale? Entonces, bueno chicas, esto es lo que dice en la página y aquí me muestra como si tuviera, déjenme ver cuántos, dos, cuatro, seis. Bueno, me aparecen seis tonos, pero me parece que hay más en la página. Se los voy a estar dejando en la pantallita para saber cuántos son los tonos que hay. Es de estas bases de maquillaje que en lo personal a mí me encantan, chicas, porque traen su dosificador. Y bueno, esta, esta en especial, chicas, tiene, es un botecito de vidrio, pero la tapita es totalmente de plástico. El empaque, pues está bien si realmente la vas a utilizar para tu casa o realmente para un lugar que no necesites estarla transportando, porque me parece que la tapaderita va a ser como que muy fácil de que se rompa por ser de plástico. Si tú la metes junto con otras cosas en tu bolsa, en alguna maletita o lo que sea, siento que se puede aplastar y romper muy fácilmente. Así que bueno, en eso no me termina de agradar mucho. Pero bueno, dice que la cobertura de esta base te dura todo el día, lo cual quiere decir, vamos a ver qué tal. Y bueno, chicas, vamos a seguir exactamente la misma temática que siempre sigo en estas primeras impresiones. Y es, pues, yo sé que aquí trae supuestamente ya un primer, chicas, pero yo siempre aplico primer con otras bases, entonces creo que es justo que también la aplique esta vez. Voy a estar aplicando primer igual con todo mi rostro y de un lado la voy a estar aplicando con brocha y de la otra con esponja, ¿sale? Voy a estar utilizando el que normalmente me ven usar, chicas, que es este de la marca City Color Photo Sheet Primer, ¿sale? Muy bien, chicas, pues ahí ya está aplicado mi primer. Ahora sí voy a estar aplicando de este lado con brocha y de este lado con esponja. Voy a comenzar con una brochita y vamos a ver la cantidad de producto que sale. Ok, esto está muy bien, chicas, porque incluso de todas maneras de soleil, puede estar más seguro. El dosificador trae un segurito que si tú lo giras hacia la derecha no puedes bajar la peritita o el botoncito, no sé cómo decirle, pero si tú lo giras hacia la derecha, este baja, ¿sí? Bueno, baja aquí. Vamos a ver qué tal sale. Muy bien, esa es la cantidad que sale con una sola presionada. Vamos a ver si con esta es suficiente para mi rostro, para un lado. Ok, chicas, la cobertura yo la veo como ligera, de hecho muy ligera, pero me gusta mucho la sensación que deja porque es en realidad, cumple lo que la página dice, se siente muy muy ligera y muy suave, pero la cobertura sí no es la mejor. No sé qué está pasando de este lado, chicas, pero la base se me metió en los poritos y se ve súper marcada. Voy a intentar hacer un acercamiento. Ok, no tanto. No sé si se alcanza a notar ahí, yo lo puedo dor perfectamente. Y eso. Generalmente eso no me pasa con las bases, chicas. Así que lo que voy a hacer es poner otro poquito. Ok, si me pasó la mano, lo utilizaré del otro lado. Para ver si conseguimos un poquito más de cobertura en ciertas zonas. Y sobre todo ver si esta parte se cubre porque creo que se ve muy muy feo, la verdad. Así que vamos pasar. Chicas, les voy a ser muy sincera. Esta base no me está gustando. Si les soy sincera, tenía muy altas expectativas para esta base porque he visto muchas reseñas de chicas aquí en YouTube y hablan maravillas de esta base, pero de verdad no sé por qué se me está quedando asentada la base. En los poros. Sí pueden verlo. En la frente también. Y en estas partes de aquí. No. Eso no me gusta. Espero y quiero pensar que es por la brocha, chicas. Voy a comenzar a aplicarla de este lado con la, digo, con la brocha, no sé si lo dije bien. Espero que con la esponja de este lado no sea el mismo problema. Y si es así, ok, no me importa utilizar la esponja, verdad, pero por el amor de Dios que no deje ese terminado tan horripilante. Pues sí mejoró, chicas, de este lado, pero sí se sigue asentando un poco en la nariz. Voy a hacer exactamente lo mismo que el otro lado y voy a poner una segunda, un poquito más de producto en ciertas zonas donde apliqué el otro y voy a tratar de emparejar este lado porque sinceramente no lo quiero traer así, chicas. Ok, chicas. No se arregló del todo. No sé qué pasó, si es la base realmente o mi piel no esté, pues, aceptando muy bien el producto. De verdad se los juro que muchas bases, muchas reseñas, he visto que este producto dicen que es muy bueno, tenía mucho tiempo queriéndolo probar. Lo raro, aquí les va. Logré acomodar perfectamente toda la parte de las mejillas, incluso donde tengo algunos poros un poquito más dilataditos, pero en la parte de la parte de la nariz no logré hacerlo del todo. Y ahí les va un poquito el acercamiento. no sé si se alcanza a notar. Se sigue asentando en esta parte de aquí. Ok. La sensación está muy bien, chicas. Me gusta mucho cómo se siente y me gusta que es verdad, se ve una base muy natural fuera de esta parte. No sé qué hacerle a esta parte. Ok, chicas. Una vez que esta base está asentada, si tú tratas de moverla o corregirla, creo que lo único que terminas haciendo es embargándola, pero no de una manera bonita. Esta parte voy a tratar de corregirla, ahora sí que valga la redundancia. Con corrector, chicas. Y voy a hacer el resto de mi maquillaje y ahorita regreso para darles mi opinión, ¿sale? Muy bien, amosas. Pues ahora sí que ya terminé todo mi maquillaje y es probable que primero les suba este maquillaje a la reseña de la base de maquillaje. Sí lo pude corregir, chicas, absolutamente todo. Lo de los... lo de... pues que se asienta en los poritos de la nariz con el corrector. Sí se puede. La cuestión es que no entiendo por qué pasó eso. Y... quiero checarla un poquito más. Yo sé que a lo mejor ya no sería como que una primera impresión, pero tampoco quiero decirles que es una mala base y no haberla probado pues a lo mejor adecuadamente, ¿sí? He estado teniendo unos problemitas con este primer, pero no sé. Y es porque se me ha estado como que ya lo poquito que queda, porque ya queda poca cantidad. Como que ya lo siento un poquito más seco, entonces no sé si eso influyó en que pues se me quedara así, aunque realmente con ninguna base me ha pasado eso, chicas. Les soy súper sincera. Entonces, bueno, voy a tratar de... pues ahora sí que de probarla uno o dos días más en lo que les subo pues esta reseña, que les voy a subir primero otro video, para dejarles al final de este videoclip. Pues ahora sí que cómo me fue con las demás puestas. Y durante el día hoy ustedes me van a estar acompañando para ver qué tal se ve esta base. Hasta el momento, chicas, lo que me gusta y no me gusta, obviamente lo que no me gustó fue que se siente en los poros, porque de nueva cuenta no sé por qué pasó eso. Pero, chicas, les soy muy, muy sincera. Deja un terminado muy natural. Sí cubre, sí cubre ya a la segunda... si le das ahora sí que es modulable. La cobertura es modulable. Y, chicas, ¿saben qué me está gustando mucho? Que creo que sería una por otra. Esta base no se me está asentando en las comisuras. Ustedes saben que yo todo el día me estoy riendo, o bueno, si no, por lo menos lo ven aquí, pero todo el día me estoy riendo, chicas. Y es por eso que ninguna base de maquillaje me aguanta eso. Siempre al ratito la traigo aquí asentadita un poco. De hecho, ni siquiera aquí en el entrecejo ni nada se me marca, pero en esta parte sí. Y esta base no está haciendo eso. Y eso que ya llevo un muy buen rato de que la apliqué, porque obviamente hice todo mi maquillaje. Entonces, bueno, hasta ahorita se ve de esta manera. Y sí, en cuestión de cómo se ve y cómo se siente, la verdad es que me está gustando muchísimo. Esto, lo del nariz y eso, lo vamos a dejar un poquito pendiente y vamos a ver cómo reacciona al final del día, ¿sale? Las ratitas, chicas. Hola, hermosa, les cuento que son las cinco y media de la tarde y el maquillaje se ve de esta manera. Ok, vamos a hacer un poquito de contaluza, a ver si se ve un poquito más. No sé qué tan bien se ve, chicas, porque hay muchísimo sol. Entonces, yo no alcanzo a ver muy bien la pantalla, pero espero que se vea bien. Como pueden ver, la base de maquillaje se ve exactamente igual que cuando la apliqué. Todavía no se me han hecho líneas, no se me han marcado en los pliegues, ni mucho menos. Entonces, la verdad sí me gusta mucho el terminado y les soy sincera, no se siente que se trajera maquillaje. Me siento muy, muy a gusto. Entonces, pues hasta el momento vamos bien. Voy a estar en friega, así que al ratito las veo, ¿sale? Hola, hermosas, les cuento que ya son las nueve de la noche. Como pueden ver, ya está oscureciendo. He andado haciendo varias vueltas, cociné, bueno, eso ya no se los dije hace rato y creo que tampoco les dije que el color me quedó perfecto. No sé si se alcance a ver, pero me quedó perfecto. El maquillaje sigue perfecto, chicas. No hay brillo, no hay grasa. Lo que se ve brilloso es el iluminador que yo apliqué. Entonces, o sea, ya son nueve de la noche y el maquillaje sigue muy bien unas cosas por otras. Pero bueno, chicas, ya al ratito ya será la última revisión y ya les estaré diciendo mi opinión sobre este producto, ¿sale? Hasta luego. Hola, hermosas, les cuento que ya son las once de la noche pasaditas. Ya caigo de sueño y yo busqué a la cara, se me ve todo por ningún lado. Pero bueno, chicas, así es como se ve el maquillaje a esta hora. Como pueden ver, lo que vienen siendo las iluminaciones, el rubor, el contorno y todo siguen exactamente igual. No sé si lo notan, pero no se quitó para nada. Yo no me la veo grasosa y al tacto es algo... una nada. De hecho, en esta parte de aquí... No, chicas, es muy, muy, muy poquito. En la parte de la nariz casi siempre traigo un poquito de grasita, pero pues ya esa es mi cara. Creo que no le puedo echar la culpa a la base porque además sí me la controlo muy bien. Como pueden ver, realmente no traigo mucho brillo. Pues... Ay, chicas, ok. Ahí va mi comentario. Ay, Dios. Ahí va mi opinión que es... Está algo difícil opinar sobre esta base, chicas. Como les comenté en la mañana, les voy... la voy a estar probando un poquito más de días y pues el día que ya les suba este video, al final, ahorita, después de que termine esta parte, les voy a poner una parte donde les explique si mejoró, si aprendí a usarla, cómo se utiliza o si de plano, pues, quedó igual y se me asienta en la parte de la nariz. Ya eso lo iré viendo conforme la utilice unos días. Pero es que es algo raro, chicas. Eso sí, no me gustó para nada porque en serio se ve horrible que se te metan en las... en los poros la base y que no cubra. Al contrario, te los hace más notorios y eso... No, no es tan nice. Es una base que creo que no se lo dije en la mañana. Su precio es aproximadamente de 230 y algo. Es de las bases un poquito más, pues, más caras del supermercado que puedes encontrar en Walmart o en los supermercados donde puedas encontrar la marca de Covergirl. Pero está dentro de un precio totalmente accesible porque, pues, obviamente dura mucho tiempo una base de maquillaje. La verdad es que la siento súper comodísima en el rostro. Como pueden verlo, es cierto, duró absolutamente todo el día. Cuando grabé... cuando grabé el video me parece que eran las 12, 12 y media. Entonces, ya van a ser las 12 y vean, la base sigue, de verdad, excelente. Entonces, se me hace muy, muy buena base en ese sentido, en duración. En cobertura que tiene también muy buena cobertura, pues, ahora sí que es modulable. Si realmente tú no necesitas mucha con una sola pasada, vas a estar muy, muy cómoda porque es muy ligera, no deja sensación pegajosa ni mucho menos. Pero si necesitas un poquito más de cobertura en ciertas áreas, simplemente aplicas un poquito más de producto y se acabó. La grasa me la controló muy bien, no estoy grasosa y ya pasaron muchas horas. El tono me quedó perfecto. Espero que me siga quedando igual después de que pasen unos días y ya no esté como que tan bronceada. Algo súper importante, chicas, que, bueno, en lo personal, a mí me encantó. Como pueden verlo, no se me marcaron nada en las comisuras. Me atrevería a decirles, chicas, que es la primera base con la que me sucede eso y es mucho decir porque absolutamente todas las bases que he probado, sean económicas o sean de alto costo que consigo en Sephora o en otros lugares, todas se me asientan en las comisuras de la sonrisa y esta no. Entonces para mí eso sí es una gran sorpresa y pues claro que sí, manita arriba para eso. Creo que las dos únicas cosas, o bueno, tres si incluimos lo del precio que es una de las más altitas, es una. No me gustó cómo se difumina con brocha, ojo, porque es cuando más se te asienta como que en los poros o no sé, como que absorbiera la base, pero los hace más notorios y se ve horrible. No es una base con la que puedas difuminarla como si nada, con la brocha, con la esponja o con lo que sea, no. Esta base exclusivamente yo sí diría que se debe de aplicar o con esponja o quizá con los dedos porque al momento de que la espasmos pues se calienta y puede que también quede bien, pero ojo chicas, eso no lo he probado obviamente. Si llego a ver que eso pues ayuda, se los voy a dejar también al final ya que la pruebe un poquito más de días. Perdón si me estoy cambiando el brazo, pero se me cansa. Y tres, obviamente lo que les dije de que se me metió demasiado en cuestión de la nariz, pues no hubo poder humano de que ni con la esponja ni con nada pude cubrir eso hasta que apliqué corrector. Eso como que ya cubrió, pero pues porque el corrector ya, pues nunca he tenido problemas con ningún corrector en cuestión de que se me asiente en los poros o ni mucho menos, ¿no? Así que bueno chicas, si ustedes por ejemplo me preguntan, ¿te gustó? Sí. Sí me gustó mucho porque es algo que pude corregir con el... Ahora sí que con el corrector. En esta parte ya se terminó viendo como si nada y la verdad es que el acabado de la base me gustó muchísimo, queda muy natural, pero lo que más me encantó fue la sensación que siento que no estoy maquillada teniendo una muy buena cobertura y dos, que no se me marcaron las comesturas que eso es excelente. Platíquenme en la parte de abajo chicas si ya probaron esta base y qué les sucedió a ustedes, si les pasó lo mismo o no lo sé, para entender un poquito más esta base o tener como que un poquito más de, pues de experiencias, ¿no? Así que chicas, si les gustó este video no dejen de darle manita arriba y si no se han suscrito a mi canal las invito a que lo hagan, ¿sale? Yo las veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima chicas. Bye. Bye.